Hola amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo saliendo como tú quieres? Así lo espero, por la gracia de Dios. El Señor bendiga tus distintas actividades. ¿Todo bien? Estudios que han sido suscitados y creados artificialmente por una coalición de 13 organizaciones feministas que lo que quieren es legalizar el aborto en algún país de América Latina, abrir una fractura y comenzar a partir de allí a contagiar el aborto como un virus por toda América Latina. Es interesante que quien ha presentado el proyecto de ley o la demanda constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en Colombia, la señorita Mónica Roa, dijo recientemente en Nueva York, en una conferencia en la misma Universidad de Nueva York, que ella estaba llevando adelante este proyecto de tratar de cuestionar la ilegalidad del aborto en Colombia mediante la Corte Constitucional, que tiene que pronunciarse todavía. Estaba tratando de hacerla a través de una obra de teatro, dice ella. Es decir, para ella todo lo que está haciendo es un teatro donde ella y otros personajes que le están ayudando cumplen un papel, cumplen una función, forman parte de una puesta en escena. Es decir, ella no ha tenido ningún empacho, la señorita Roa, a burlarse del sistema judicial colombiano en Estados Unidos, señalando que en realidad no están presentando un proceso auténticamente demostrado, sino que están ejerciendo presión y manipulación a través de distintas acciones, ¿no? Incluso como parte de este montaje, la misma Mónica Roa señala que una amiga suya va a ser de enemiga y va a comenzar a insultarla y agredirla para presentarla como una víctima y para ridiculizar a las organizaciones prohibidas y presentarlas como unas fanáticas. Que incluso habló con su amiga por teléfono desde Colombia, que le contó todos los insultos y los improperios que le iba a lanzar y ella le respondió muy emocionada, fantástico, perfecto, porque eso efectivamente me va a presentar como una víctima. Y esto, una vez más lo digo, no lo estoy inventando, la misma señorita Mónica Roa lo declaró en la Universidad de Nueva York, probablemente creyendo que nadie iba a dar con sus declaraciones, que nadie iba a conocer lo que ella decía, por lo menos no en el mundo hispano, y resulta que la gente sí lo ha conocido y ciertamente, especialmente en Colombia, se han sentido estafados, se han sentido manipulados por una mujer que tiene en jaque todo el sistema jurídico colombiano simplemente por haber presentado una declaración de inconstitucionalidad ante la Corte Superior, es decir, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional. ¿Qué cosa sucede? Esta misma fantochada, esta misma payasada la vemos nosotros en Brasil. En Brasil se ha presentado un proyecto de ley que supuestamente en la letra dice que se aprobaría para algunos pocos casos el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Obviamente lo que se está diciendo acá es que el aborto sería una cuestión limitada, pero esta misma ley o este proyecto de ley tiene una manera de frasear y de citar la realidad que tiene toda la intención de burlarse de los votantes, de burlarse incluso de los congresistas. Y para explicarles mejor, les leo el texto de un editorial del diario Do Comercio de Sao Paulo que dice lo siguiente El proyecto de ley anula todos los artículos del Código Penal que clasifican el aborto como un crimen, es decir, elimina todos los artículos. Pero sigo, como en el texto del proyecto los artículos solo son mencionados por los respectivos números, sin mencionar los contenidos, el público no se da cuenta de la importancia de su anulación, porque le dan una frase completamente técnica. Anules en los artículos 140, 141, 142, 143 puntos. La gente nos recuerda, ninguno de nosotros recuerda los numerales de los códigos penales de nuestros propios países. Y el hecho es que, señala este editorial del diario Do Comercio, cancelada la vigencia de estos artículos, ningún aborto será un crimen en el Brasil, aunque sea practicado después de 12 semanas de embarazo, aunque sea practicado cinco minutos antes del parto, aunque sea practicado en bebés completamente formados y sanos. La redacción misma de la ley fue obviamente calculada para que el público y los mismos parlamentarios, creyendo aprobar una cosa, estuvieran de acuerdo para aprobar otra completamente diferente. El engaño viene incluso reforzado por la propaganda, y así concluye el diario. No se conoce ejemplo de tamaña trampa legislativa en toda la historia del derecho universal. Quizá todavía más lamentable que el fenómeno en sí es la placidez indiferente con que los formadores de opinión asisten a esa completa degradación del poder judicial. Es importante que nosotros los católicos estemos alertados de estas maniobras, porque así sabemos con quién nos enfrentamos. No son personas de intenciones honestas, son personas con una agenda implacable y están dispuestas a utilizar cualquier maniobra, cualquier manipulación, para salirse con la suya. Una vez advertidos, les deseo un buen día. ¡Gracias!